que es el número de estudiantes que hay por cada uno de los niveles. Prescolar tiene 4 millones 780 mil niños, primaria tiene 13 millones 972 mil, secundaria 6 millones 473 mil y bachillerato 5 millones 239. Damos estas cifras porque para organizar la educación a distancia, hemos dado a educación básica tres canales y educación media superior dos canales. Dentro de educación básica, estamos dándole más fuerza a inicial, preescolar y primaria. Les estamos dando, como pueden ver ustedes ahí, tres canales y a secundaria un canal, porque de esa manera podemos distribuir mejor el tiempo de acuerdo al número de alumnos que ustedes vieron en su pantalla. Hemos dividido en cuatro cadenas la distribución de los programas. En la cadena uno, vamos a trabajar con dos canales, el 11.2 y el 7.3. Y lo que aquí sucede en el canal, en la cadena uno, es que la producción de los programas que hace la Secretaría los va a transmitir a través del canal 11, que es un canal público, y Televisa en Espejo lo va a reproducir precisamente en el 5.2. En la cadena dos, sucede algo similar, toda la programación la realiza la Secretaría de Educación Pública, 11 es quien la transmite y TV Azteca en el canal .7.3 es en donde se pueden ver estos programas. Entonces, educación inicial, preescolar y primaria estarán en el 11.2, en el 5.2 y en el 7.3. En el caso de secundaria, estamos hablando de la cadena tres, vamos a tener el canal 3.2 y otro canal público, que es Ingenio TV, es el que manda la señal y imagen en espejo también la reproduce. Todos los materiales, todos los contenidos, los elabora la Secretaría de Educación Pública. En bachillerato, que es la cuarta cadena, tenemos dos canales, el 14.2 y el 6.3, que son de Ingenio TV y de Milenio Televisión. Siguiente. También Televisión por Cable se ha unido, y este es un tema importante porque curiosamente, en muchos lugares del país, a donde a veces ni siquiera llega la televisión abierta, sí llega el cable, entonces nos amplía la cobertura. Y además, pues agradecemos este apoyo. Una cuestión muy importante es que, así como tuvimos todo el apoyo del servicio público, de radiodifusoras y televisoras en México, pues ahora tendremos también toda la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, apoyando, que son alrededor de 36 diferentes estaciones. Regresamos para atrás, por favor. Y un, pues un pilar de todo este esfuerzo, que es el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Aquí está Gerardo Villamil con nosotros, y muchas gracias por todo tu apoyo, Gerardo. Entonces, tendremos realmente una distribución muy amplia y una cobertura que nos va a permitir llegar a virtualmente todos los hogares. Entonces, continuamos. Este es un tema importante, porque cualquier señal que se crea nueva por ley tiene que pasar los anuncios que generan todos los partidos políticos y gracias al apoyo de todos los partidos políticos, del INE y de la Secretaría de Gobernación, sí es un acuerdo de concertación para que la señal sea totalmente limpia y no haya ningún tipo de publicidad o de anuncios de ningún tipo, ni políticos de los partidos, ni tampoco públicos del gobierno, ni tampoco privados de anuncio alguno. Entonces, va a ser una señal totalmente limpia, que se va a dedicar el 100% a contenidos educativos. Siguiente. Las opciones de programación las vemos aquí. Tenemos una barra de educación inicial y de educación especial, en donde se le va a dar mucha información importante para estas edades o para casos de educación especial, sobre todo a madres, padres de familia y tutores. Estos programas se van a dar en la opción número uno, que son el canal 11.2 y el 5.2, de siete y media de la mañana a ocho de la mañana, para aquellos padres que quieran ver esto antes de salir de su casa a trabajar. La opción número dos es, si regresan de trabajar, pueden en el canal 7.3 ver este contenido de las 22 horas a las 22.30. Hay otra opción al mediodía, de 13.30 a 14 horas, en el canal 3.2 y finalmente, y esta es para la Ciudad de México, es el 10.2 de 23 a 23.30 horas. Así como se sumó el canal de televisión del Heraldo, que ahí vimos en la Ciudad de México, en muchos lugares de la República se están uniendo diferentes empresas y televisoras de manera totalmente voluntaria y gratuita, para fortalecer localmente las transmisiones y en esos casos ampliarán la posibilidad de horarios. Vámonos a preescolar. Preescolar se va a transmitir de ocho a nueve de la mañana, en la opción uno, en el canal 11.2 y en el canal 5.2. En la opción dos, en el canal 3.2, se va a transmitir de las 15 a las 16 horas y en la opción tres, en el 10.2, de las 17.30 a las 18.30 horas. Esto es todos los días de lunes a viernes. Pero una vez que acabe la programación, va a haber repetición de toda la programación, de manera que si alguien por alguna razón no lo vio, va a poder ver la repetición en horarios, fuera de los que están publicados, y sábados y domingos. Si nos vamos a primaria, los seis años de primaria, tenemos aquí tres opciones, para que puedan escoger la opción que más les favorezca, pero también para que las familias que tienen más de un hijo, por ejemplo, en la opción uno, de primero a sexto de primaria, si tuvieran seis hijos cada uno en un año de primaria, todos tendrían tiempo de poder tener su aprendizaje. Entonces, vamos viendo, primero de primaria, la opción número uno, en los canales 11.2 y 5.2, es de nueve de la mañana a 11.30 de la mañana. En la segunda opción es de 12 de la tarde a 15.30, y aquí hay algo importante, y en la opción 13 es de 18.30 a 21 horas. Esto que les digo que es importante, es que van a compartir primero y segundo de primaria, una hora, tercero y cuarto de primaria, una hora, y quinto y sexto de primaria. Entonces, en segundo de primaria, que empieza a las 11, está tomando el último tramo de primero de primaria, de 11 a 11.30, y juntos van a ver el mismo contenido, que es el contenido de vida saludable, es el contenido de formación en valores, de formación cívica y ética, y el contenido de inglés. En segundo de primaria, entonces, la opción uno es de 11 a 13.30, la opción dos es de 15 a 17.30, la tres es de 20.30 a 23 horas. En tercero de primaria, la opción uno es de 13.30 a 17 horas, de 17.30 a 20 horas, y de 7.30 a 10 horas. Todo esto está en nuestra página que acabamos de señalar, cep.gov.mx, para que puedan ustedes tomarlo de ahí, o tómenle una fotografía a su pantalla. Cuarto de primaria, en la opción uno es de las 4.30 a las 19, de las 19.30 a las 22, y en la mañana de 9.30 a 12. Quinto de primaria, de 7 a 21.30, de 7.30 a 10 de la mañana, y de 12 de la tarde a 15.30. Y finalmente, sexto de primaria, en la opción número uno, está de las 21 horas a las 23.30, en la opción dos, de las 9.30 de la mañana, a las 12 del día, y en la opción tres, de las 15 a las 17.30. Siguiente. En secundaria, en la opción uno, en el canal 3.2, tenemos de las 16 horas a las 19. Primero de secundaria, en la opción dos, de las 21.30 a las 12. y segundo de secundaria, de las 8 a las 11 de la mañana, de las 6.30 a la tarde, a las 21.30. Tercero de secundaria, de las 10.30 de la mañana, a la 1.30, y de las 15 a las 18 horas. Siguiente. Tenemos entonces que la cadena uno, que es en los canales 11.2 y 5.2, tiene ese horario, desde las 7.30 hasta las 23.30. Después de las 23.30, hay un contenido nocturno, que es un tema de descanso, y repeticiones después de las 6 de la mañana a las 7.30. Como podemos ver aquí, la primera barra es para las madres, padres y tutores, después preescolar, luego primero de primaria, media hora que comparte, primero y segundo de primaria, después segundo, tercero, y a la hora de la comida, hemos puesto de las 14 horas a las 15 horas, un programa de una hora, que se llama Aprendiendo a Amar a México. Y le hemos solicitado a todos los estados de la República, que nos manden el contenido de esa hora, para que cada día, a la hora de la comida, las niñas, los niños, los jóvenes, puedan recibir información de cada uno de los estados de la República. Les pedimos a los señores gobernadores y señoras gobernadoras, que nos manden materiales, realmente para presumir su estado, que todos en México conozcamos, todos los valores que hay, culturales, todas las bellezas naturales, todos los monumentos históricos, y todo lo atractivo de cada uno de nuestros estados. Va a ser una barra muy interesante. Y en la tarde, nos vamos por tercero de primaria, luego comparten tercero y cuarto, media hora, cuarto de primaria, quinto, comparten quinto y sexto, y sexto. Siguiente. Lo mismo para la cadena dos, nada más que esta es, en el canal 7.3, tenemos los seis años distribuidos a lo largo del día, para que escojan los horarios que más les conviene, a sus hijas, a sus hijos, a ustedes como familia. Siguiente. La cadena número tres, es lo mismo, nada más que en el canal 3.2, incluye secundaria, preescolar, y también el tema de amar a México. La cadena número cuatro, es bachillerato, y toda esta cadena, se va a explicar a profundidad, el día miércoles. Es en el canal 14.2, y si la regresan, por favor, y 6.3. Siguiente, por favor. Estamos hablando de que se van a distribuir ocho asignaturas en preescolar, diez en primaria, y doce en secundaria. Siguiente. Aquí ya tenemos, lo que les acabamos de mostrar, los horarios, pero ya con las materias. Cada una de las materias, por ejemplo, en preescolar, empieza a las ocho de la mañana, con educación socioemocional, el lunes, el martes, exploración y comprensión del mundo natural y social, el miércoles, lenguaje y comunicación, el jueves, pensamiento matemático, y el viernes, exploración y comprensión del mundo natural y social de nuevo. Y así, el lunes a las ocho treinta, tiene artes, y van mezclándose todas las materias, las que comparte con, digamos, primero de primaria, con segundo de primaria, es formación cívica y ética, vida saludable, inglés, y también, pues tiene todas las materias de lengua, que es lectoescritura, matemáticas, conocimiento del medio, y todo esto lo van a poder encontrar en nuestra página, y lo vamos a publicar y a dar a conocer por todos los medios posibles, para que conozcan horarios, canales, materias, contenidos, para la educación a distancia, que es un gran reto que tiene, no sólo la Secretaría de Educación Pública, sino México, porque ante la pandemia, México es de los países que con mayor agilidad ha respondido en materia educativa, a buscar soluciones creativas, soluciones que son impuestas, por la necesidad, no tenemos opción, regresar a clases de manera presencial, es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias, y es por ello que no queremos cometer el error de muchos estados, muchos países, que han regresado a clases, y han expuesto a las niñas y a los niños, a contagios que los hacen regresar de nuevo, a cerrar las escuelas. Queremos abrir con toda conciencia de que estamos haciendo las cosas correctamente, que estamos cuidando la salud de todos, no sólo de las niñas y los niños, sino también de las maestras, de los maestros y de toda la comunidad. En cuanto a cómo vamos a manejar cada una de las asignaturas, el día de mañana, lunes 17 de agosto, vamos a hablar de inicial, preescolar y educación especial, ya a detalle, el martes de segundo y tercero de primaria, el miércoles 19 de bachillerato, el jueves 20 de agosto de cuarto y quinto de primaria, el viernes 21 de agosto de sexto de primaria y primero de secundaria, y finalmente el sábado 22 de agosto, de segundo y tercero de secundaria, más educación indígena. Aquí vamos a ver a detalle los horarios, los contenidos y todo lo relativo a cada uno de estos niveles. Siguiente. Algo muy importante es que los docentes que están participando fueron seleccionados por nuestras instituciones más importantes de formación magisterial y ellos están ayudando a hacer los guiones de los programas, están siendo también asesorados por conductores, casi todos ellos son de TV educativa, conocen muy bien el tema y la televisión. La Secretaría de Educación Pública y los docentes, considerando los aprendizajes fundamentales, elaboran todos los guiones, los programas, los contenidos y ya empaquetado es como Canal 11, a través de la SPR, lo distribuye a primaria, preescolar e inicial, Ingenio TV, a secundaria y bachillerato y después Radio, Televisión y Cinematografía, la RTC, envía la señal a las televisoras que nos están apoyando, Televisa, TV Azteca, Imagen y Milenio Televisión, para que se cree todo el soporte de distribución de la señal. Pero todo el contenido es de la Secretaría de Educación Pública. Se respetan usos horarios, esto quiere decir que si publicamos que es a las ocho de la mañana el inicio de preescolar, no importa que parte de la República tenga horarios diferentes, será a las ocho de la mañana en cada estado de la República. Siguiente. Vamos a ver un video que nos da idea de cómo se transmite a distancia un conocimiento. Y lo que queremos ver es, para todas las familias, la forma en que puede sintonizar los canales que estamos aquí señalando, porque en algunas televisiones se sintoniza de manera automática y en otras hay que usar el control, como aquí se les va a decir, para poderlo hacer. Toda esta información también va a estar en nuestra plataforma, en donde podrán consultarla. Corre video, por favor. ¿Quieres programar tu televisión para ver Regreso a clases Aprende en Casa 2? Programar tu televisor es muy sencillo. Oprime la tecla menú del control remoto. Seleccione instalación o configuración. Selecciona búsqueda de canales o similar. Elige búsqueda automática o sincronizar nuevos canales. Espera a que el receptor encuentre todos los canales disponibles. Cambia el canal y encuentra Televisa 5.2 11 Niñas y Niños 11.2 TV Azteca 7.3 Imagen Televisión 3.2 Milenio Televisión 6.3 Ingenio TV 14.2 Pues esto es lo que queríamos informar el día de hoy. Toda esta información la van a poder encontrar en múltiples lugares, en nuestra plataforma, en nuestras redes, en los diferentes medios. y quisiera pues agradecer a todas las empresas, a todas las instancias gubernamentales que nos han ayudado de una manera muy especial a parar todo este complejo proyecto que va a mantener la educación de México actuante. Maestras y maestros, agradecerles su compromiso para seguir en contacto con las niñas y los niños y hacer de este ciclo escolar 2020-2021 un ciclo escolar en donde quede claro que México pese a los problemas y a los retos se crece, lo hace bien y sobre todo pues todos en favor nos unimos en favor de nuestras niñas y niños. Muchísimas gracias.